¿Cómo sentir el llamado de Dios? ¿Cómo saber que Dios nos llama? Nos llama a servirle. A veces uno se pregunta, ¿cómo es que Dios nos llama? Uno se imagina que va a venir una luz grande, resplandeciente sobre nosotros, o una voz por allá de ultratumba y nos va a llamar, pero la verdad es que no. En mi vida personalmente ese llamado lo he sentido como un deseo. A veces hay temor, pero un deseo, solo el querer algo, algo más. Y ahí, en ese pequeño sentimiento, ahí está el llamado de Dios. El hoy te llama. El hoy en tu corazón enciende una pequeña llamita para seguirle, para servirle, para caminar con Él. Deja que hoy ese pequeño sentimiento, ese pequeño deseo que tú sientes en tu corazón y que seguramente es el llamado de Dios a seguirle, caminar con Él, que tú sientes en tu corazón. Se concreta, se haga real, realidad en tu vida. El hoy te llama. Y te llama por tu nombre. Y te llama por tu nombre porque te ama. Siento que me llamas y me invitas a tu casa. ¿Cómo puedo yo servirte, mi Señor? Te apareces en mi vida cuando no valía nada. Me abrazaste y me abrazaste y me besaste perdonando mi error. Siento que me llamas y me invitas a tu casa. ¿Cómo puedo yo servirte, mi Señor? Tú me abrazaste y me abrazaste y me abrazaste perdonando mi error. Tú me abrazas con ternura sin tener fortuna alguna. Y mi vida tú transformas cuando no tenía forma. Ya no hay miedos ni vacíos. Nos llenaste, amado mío. Perdonaste mi miseria. Y mi vida ahora es bella. Junto a ti, mi Salvador. Hoy déjate abrazar. Déjate abrazar por aquel que te ama. Por aquel que no mira tu pecado, tu oscuridad. Déjate abrazar por aquel que hoy solamente quiere llenarte de ese amor. De ese amor que es tierno y misericordioso. De ese amor con el que te dice, ven, camina conmigo. Ven. Quiero que sirvas a mi lado. Hoy déjate abrazar por esa ternura de Dios. Tú vales para Él. Vales demasiado. Vales la sangre de su Hijo Jesús. Vales el universo entero que ha hecho para amarte. Lo vales todo. Por eso escucha ese llamado. Escucha. Y déjate abrazar. Deja que ese llamado hoy te enamore. Y que al estar enamorada y enamorado de Él, le sigas. Y al seguirle, le sirvas con todo lo que tienes, aún tu pecado. Solamente ahí en donde estás, déjate abrazar por el amor más grande, por el amor perfecto, por el amor que todo lo hace posible. Déjate abrazar por el amor de Dios. Cuando no valía nada, me abrazaste y me besaste, perdonando mi error. Siento que me llamas, siento que me invitas a tu casa. ¿Cómo puedo yo servirte, mi Señor? Te apareces en mi vida, te apareces en mi vida. Cuando no valía nada, me abrazaste y me besaste, perdonando mi error. Tú me abrazas con ternura, sin tener fortuna alguna. Y mi vida tú transformas, cuando no tenía forma. Ya no hay miedos ni vacío, lo llenaste, amado mío. Perdonaste mi miseria, y mi vida ahora es bella. Tú me abrazas con ternura, sin tener fortuna alguna. Y mi vida tú transformas, y mi vida tú transformas. Cuando no tenía forma, ya no hay miedos ni vacíos. Los llenaste, amado mío, perdonaste mi miseria. Y mi vida ahora es bella, junto a ti, mi Salvador. Deja que tu vida se transforme, desde ese momento, con ese abrazo tierno y misericordioso. Busca el perdón, busca la reconciliación, busca acercarte a Él. Y a través de ese abrazo en la reconciliación y el perdón, deja que tu vida se transforme. Él está ahí, esperando por ti, esperando para entregarte ese amor. Para decirte que vales mucho, que puede transformar tu vida. Que esos miedos, que esos vacíos, que esa tristeza, esa soledad, ese sin sentido a la vida, lo puede llenar de amor, lo puede transformar. Déjate voltear, déjate llenar de Él. En este momento te busca, experimenta ese abrazo y esa ternura, ese amor profundo. Mira cómo te dice, te llamo para que me sigas, te llamo para que me sirvas, te llamo para que juntos hagamos nuevas cosas. Hoy quiero hacer tu vida nueva con este abrazo. Déjate abrazar por el Señor, déjate abrazar y experimenta ese amor. Ve, búscalo. Ve, porque Él espera por ti. Tú me abrazas con ternura, sin tener fortuna alguna. Y mi vida tú transformas, cuando no tenía forma. Ya no hay miedos ni vacíos. Los llenaste, amado mío. Perdonaste mi miseria. Perdonaste mi miseria. Escucha, escucha lo que hoy Jesús ha hecho por ti y por mí. Perdonaste mi miseria. Perdonaste mi miseria. Clar asab ahorita. Perdonaste mi miseria. Y mi vida ahora es bella. Junto a ti, mi Salvador. Valemos Tu sangre, Señor. Hemos valido Tu sangre. Esa es la motivación más grande hoy, para servir, para seguir al Señor. No es cuán pecadores nos sintamos o cuán pecadores seamos, sino cuánto Él nos ama, cuánto Él está dispuesto a perdonarnos. Si sientes ese deseo pequeño en tu corazón de servir, de seguir al Señor, es Él que te llama. Y si hoy te sientes muy pecador, nosotros nos sentimos muy pecadores, pero también nos sentimos muy perdonados, muy amados por Él. Síguele, síguele. Hoy es un buen día para caminar con Él. Hoy es un buen día para levantarnos de esa postración en la que estamos. Hoy es un buen día para caminar en pos de Él. Hoy es un buen día para dejarnos abrazar por Él. No tengas miedo, simplemente síguele.